Porque es quien estuvo detrás de lo que tiene que ver con los ataques narcoterroristas que tomaron, entre otras cosas, al Canal TC, ¿no? En Guayaquil. Vamos a ir a Córdoba con Pablo Olivares, periodista de Canal 12 de Córdoba y también de La Nación Más. Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va, Maxi? Juan Pablo, para ustedes, para todo el equipo que está trabajando a esta hora de la mañana. La verdad que sí, lo que ustedes piensan es un operativo llamativo y obviamente una comunidad de este country ha quedado sorprendida con el operativo que se montaba ayer cerca de las 9.30 de la noche y que tuvo prácticamente hasta los primeros minutos de este viernes. Tengan en cuenta que el helicóptero que sobrevolaba la zona de espalda del Carmen y este country puntualmente para tratar de evitar la huida de 8 personas que quedaron detenidas en este operativo. Justamente la mujer de Macías, estamos hablando de Mariela Peñarieta, de 48 años, quien es profesional en permería y que estaba siendo investigada también allí en Ecuador por lavado y obviamente en resistimiento ilícito. Tengamos en cuenta que tenía presas y viviendas a su nombre y esto fue también un motivo para que aquí la policía, la fuerza federal y la fuerza provincial actúen. Ya estas personas, por lo que me cuentan, están en Buenos Aires y en las próximas horas estarían en camino ya a Ecuador. Se está previendo todo antes de que hable Patricia Bullrich de que los aviones lleguen a final destino para tratar de no tener ninguna complicación. Tengamos en cuenta que desde Ecuador a Buenos Aires viajaron cerca de las 2 de la mañana. Estas 8 personas, estaba Mariela, la mujer de Pito Macías, sus dos hijas y un hijo que tiene de 4 años. Una hija de 21, la otra de 12 años, acompañado también de una joven de 21 años que sería la empleada doméstica, que también estaba erradicada ya con domicilio aquí en este country desde el 5 de enero. Y esto, Max y Juan Pablo, me parece importante destacar. Una información que corroborábamos hace minutos nada más y esto se los confirmo ahora. La casa había sido comprada en diciembre. Por lo tanto, se prevé que esto ya estaba previsto. El 5 ingresa por primera vez la familia, acompañada también de tres familiares, un sobrino de Macías, también un amigo, reconocido obviamente de nombre Ángel Zambrano, y otra persona más, una mujer que en principio sería pareja de estas dos personas. Estas tres personas que le nombré en lo último no tenían pedido de captura, lo que sí por voluntad propia, van a ser trasladados a Ecuador, se les preguntó y obviamente van a viajar directamente con la familia de Pito Macías y la empleada doméstica que también era parte de este operativo. Ahora Pablo, esto demuestra una vez más que el narcotráfico puede operar en forma absolutamente descentralizada, porque uno tiende a creer que, por ejemplo, los narcos de Ecuador actúan desde Ecuador y en Ecuador. Así como en Rosario se cree que actúan solo ahí. Y de repente, bueno, ya tenemos pruebas de que el narcotráfico ha llegado a la provincia de Buenos Aires y que pueden actuar desde cualquier lugar. Totalmente, totalmente. Fíjense ustedes con la facilidad que se movieron y con la rapidez también que se movió la policía. Han tenido prácticamente dos semanas para estar aquí en el lugar. Por lo que me dicen, estaban con bastante tranquilidad porque Mariela, Mariela, esta mujer de 48 años, la esposa de Pito Macías, fue a pagar las expensas como cualquier ciudadano común de diciembre y de enero, días atrás. Los nincos jugaban con tranquilidad dentro del country y le llamó la atención también a los vecinos porque no los veían habitualmente. Era una familia, claro, que había llegado, hacía nada más que en este caso dos semanas. ¿Cuál es el dato? Me parece importante destacar que aquí llegan el 5 y Pito Macías se escapa el día 6. Claro. Por lo tanto, habría que descartar que todos los movimientos estaban premeditados. Había un plan detrás. Seguramente tengamos cerca del mediodía una conferencia de prensa, ¿no? Se está esperando hasta la palabra de Patricia Bullrich en este caso. Sí, sí. Me dice también que Juan Pablo Quinteros, el ministro de Seguridad de la provincia, podría estar presente también allí en el lugar porque ayer se hizo presente encabezando este operativo que se estaba realizando, estuvo en el domicilio de este country que sería, por la información que tenemos, Manzana 6, Lote 5, el que habían comprado en una suma importante de dólares. ¿Eran fuerzas provinciales o había fuerzas federales también allí? Federales, federales. Había federales en el helicóptero de la provincia. Y tenemos en cuenta que la provincia también puso los aviones para trasladarlos de Córdoba a Buenos Aires. Son aviones pequeños de 8 a 10 personas, no más de eso. Al ser 8 detenidos y tener que llevar fuerza policial acompañándolos, custodiándolos, decidieron que viajen en dos aviones hacia la provincia de Buenos Aires. Me dijeron que en horas de la madrugada habían llegado y no habría que descartar que ya estén en vuelo a Ecuador u otro destino para tratar de resguardar de ellos. Pero el ingreso había sido por vías legales al país. En principio sí, sin ninguna documentación extra. No tenemos acceso todavía a lo que se ha secuestrado allí en el domicilio, pero en principio habían hecho todo de manera formal y aquí en el country tenían los accesos al nombre de ellos. Es un country que tiene una seguridad bastante rigurosa. Por ejemplo, las personas que van a trabajar a esta hora de la mañana seguramente lo van a poder ver después en imágenes, en los accesos del country. Le piden hasta un papel y un certificado de buena conducta. Pero, ¿qué pasa? Esas personas que vienen a trabajar al country. En este caso, ellos estaban registrados con sus nombres personales y hay registros desde que comenzaron o que la primera vez que pusieron un pie en este country es el 5 de enero. ¿Se sabe, Pablo, si están buscando a otros integrantes de la banda, a otros socios de Macías? Porque generalmente cuando suceden estas cosas no vienen solos, en algún momento algunos countries en el norte de la provincia de Buenos Aires, en el norte del Kun Urbano, habían recibido más de un narco y estaban parando allí bajo el radar de la policía hasta que en algún momento se activaban y los detenían a todos juntos o los deportaban todos juntos. ¿Aquí hay alguna sospecha de que otros socios de, justamente, FITO estén en la Argentina? No sé si socios, pero sí que podría haber una investigación que lleve para determinar por qué la familia eligió este country y este lugar como un lugar seguro para escapar. ¿Algún tipo de inteligencia habrían hecho? Claro. Yo creo que... Sí, sí, hay una inteligencia bastante particular porque tengamos en cuenta que el operativo fue sorpresivo que se inhibieron señales para que ni la policía de la provincia pueda tener acceso o comunicar lo que estaba sucediendo y directamente los presentó para que sean parte de este servicio especial, obviamente, este operativo especial para que no se filtre comunicaciones, ni datos, ni información. Por lo tanto, es un operativo bastante, bastante llamativo que llevaron a cabo, bastante importante. Yo no descartaría que haya investigaciones ahora, de ahora en más, para determinar algún socio o alguien que tenga información o que tenga conexiones con el narco ecuatoriano. Muchísimas gracias, Pablo. Muy buena información la que nos aportabas. Que tengan buen día. Hasta luego. Siempre es un placer.